El libro es una obra muy híbrida, muy heterodoxa, en el sentido de que hemos ido en el camino, en el proceso, hemos ido añadiendo diferentes capas, diferentes lecturas, diferentes enfoques. Empezó como una publicación muy de tipo práctico, pero nos dimos cuenta que teníamos una oportunidad de ir mucho más lejos. Esa fue la primera necesidad, pero había también otra de reflexionar de una forma crítica en torno a lo que estábamos haciendo o cómo estábamos pensando ese medio rural, que ha cambiado y está cambiando mucho, para poder llegar a diferentes destinatarios, diferentes públicos. Queríamos un poco abordar esa complejidad, esa diversidad de agentes del medio rural y que el libro sirviera para mucha gente y no se quedase también en el ámbito experto, en el ámbito profesional. El tema principal que abordamos en el capítulo del libro se refiere a cómo llevar a cabo procesos educativos en el medio rural. Nosotros estamos muy interesados en que esos procesos tengan una proyección a largo plazo. Algunas de las claves que más trabajamos son la hibridación de saberes, como un proceso mediante el cual los saberes campesinos dialogan con su homólogo académico del mundo más técnico. Cómo se llega a la condición de vecinos, es decir, cómo se construye vecindario, huyendo de la división clásica entre público e institución cultural y cómo tejer procesos comunitarios que superen la división de roles clásica. Y por último, hacemos especial hincapié en la escuela rural como un espacio de potencialidad, como un espacio necesario y como un espacio permeable a prácticas culturales y artísticas contemporáneas realizadas en el territorio. Es importante escuchar qué es lo que saben, qué es lo que pueden ofrecer, cuál es el material con el que se puede trabajar y siempre que haya diálogo para poder crear un puente entre las personas, que son el público, la propia comunidad y los agentes que programamos. En el mundo rural, claro, encontramos, para empezar, las mismas dificultades que en cualquier otro contexto del sector cultural, porque desde luego la financiación de las actividades culturales no es tan fácil, pero a la vez encontramos tanto retos propios como facilidades propias. Es cierto que en los pueblos a veces no es tan obvio quiénes pueden ser estos colaboradores, estos patrocinadores y por eso hay que pensar con imaginación hasta dónde podemos agrandar nuestro contexto operativo para conectar con potenciales colaboradores. En clave de crowdfunding o de donaciones individuales y esto es algo que creo que va a ir a más en años venideros. Otro de los temas que se abordan en el libro es, en este caso, mediación inacabada, es abordar la cuestión de la mediación y qué supone la mediación y metíamos la idea de lo inacabado en ese sentido que está inconcluso y es generar esos cruces de necesidades, de voluntades, de deseos entre esa comunidad del territorio, el artista, gestores políticos. El Ministerio de Cultura y Deporte trabaja en el ámbito de la lucha contra la despoblación y la atención al medio rural en una serie de programas muy concretos, en particular el programa Cultura y Ruralidades que lo que pretende es precisamente ayudar a todos aquellos agentes culturales que trabajan en el medio rural a que desarrollen su actividad y con esa actividad generen un crecimiento en torno a la misma, no solamente económico que es muy importante, pero también en otros aspectos. La publicación Pensar y hacer en el medio rural, prácticas culturales en contexto, está pensado para que sea una herramienta útil, práctica, para todos aquellos agentes culturales, tanto el sector público como el sector privado, que trabajan en el medio rural y por supuesto para la ciudadanía en su conjunto, porque es una muestra muy clara de cómo la acción cultural en el medio rural es transformadora. Es una oportunidad porque hay una sensibilidad, la atención está prestada en esta problemática y también, por lo tanto, va a haber inversión que va a poderse centralizar en el medio rural. Por lo tanto, este manual llega en un momento idóneo en ese sentido. La jornada de presentación fue un éxito, nos permitió ya poner en práctica desde el primer momento de la publicación este manual con distintos agentes culturales de toda la península y además nos permitió adelantar algunos de los trabajos que podremos abordar en el siguiente Foro de Cultura y Ruralidades que tendrá lugar en Jalandilla de la Vera en la primavera del 2021.